Estoy consciente que la vida es Pasajera Hay que vivirla con amor Y compasión Somos los versos que van Formando una letra Tarde o temprano Acabará nuestra canción Estuve a punto De marcharme de este mundo Y mi corona Sin su rey se iba a quedar Si un día pasara No me importa estoy seguro Mi gran legado En su memoria vivirá El reino ha muerto Aquí le sigue dando guerra Soy mucha pieza Pa' morirme de un jalón Por su cariño Es que esta vida se me aferra Es para ustedes Este humilde corazón El reino ha muerto Sigue pisando la tierra Mirando al cielo Agradecido con mi Dios Sigo entregándole a mi gente El alma entera De los Ramones Para el mundo Sí señor Estuve a punto De marcharme de este mundo Y mi corona Y mi corona Sin su rey se iba a quedar Si un día pasara No me importa Estoy seguro Mi gran legado En su memoria Vivirá El reino ha muerto Aquí le sigue dando guerra Soy mucha pieza Pa' morirme de un jalón Por su cariño Por su cariño Es que esta vida se me aferra Es para ustedes Este humilde corazón El reino ha muerto Sigue pintando la huella Mirando al cielo Agradecido con mi Dios Sigo entregándole a mi gente El alma entera De los Ramones Para el mundo Sí señor Estuve a punto De marcharme de este mundo Y mi corona Sin su rey se iba a quedar Si un día pasara No me importa Estoy seguro Mi gran legado En su memoria Vivirá El reino ha muerto Aquí le sigue dando guerra Soy mucha pieza Pa' morirme de un jalón Por su cariño Es que esta vida Se me aferra Es para ustedes Este humilde corazón El reino ha muerto Sigue pintando la huella Mirando al cielo Agradecido con mi Dios Sigo entregándole a mi gente El alma entera De los Ramones Para el mundo Sí señor Mi amor Música 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 Gracias por ver el video.